¿Se acuerdan que hace unos meses en la básica del Frente Puertense Humanista y Social inició un curso de electricidad domiciliaria con el profe Diego de Negri? Bien, el curso se completó perfectamente, hubo más de 15 graduados y vamos a mostrarles las imágenes de la entrega de diplomas y también cómo fue este final de curso, la alegría con los graduados y por supuesto las palabras de los concejales Jorge Ruh, Luciano Mandón y del profesor Diego de Negri. Bueno, ante todo, buenas noches, gracias a todos los que asistieron. La verdad que para nosotros como grupo político nos llena de orgullo poder haber llegado a este fin de curso, a esta entrega de certificado, algo que comenzó con una charla acá con Diego, con Luciano, con Irene, con todos los muchachos para poder armar este curso de electricidad domiciliaria. Mucho tiempo ustedes poniéndole el oído al profe, el profe mucho tiempo dedicándole su trabajo, su proyecto, contándole todo lo que le va a servir para el día de mañana y algunos ya lo están utilizando en este momento, así que muchos de los que se reciben no han podido venir, algunos porque están trabajando, otros con algunos problemas de salud, pero haber llegado a casi más de 20 compañeros, de 20 vecinos, de 20 mujeres que también han completado el curso nos llena de satisfacción porque era un poco la idea de que todos pudieran tener esta posibilidad. Lo hicimos entre todos, creo que eso es lo más importante. como decía Diego recién antes de que charláramos a la secretaria que venía, que abría la puerta, que le daba la contención, el trabajo, creo que eso hace también, porque si todos aportábamos nuestro granito de arena para acomodar las mesas durante el curso. Pero bueno, lo importante es que ustedes hoy se lleven un certificado, lo importante es que ustedes tengan una herramienta más, que de esto se trata en estos cursos, para que estas herramientas los dignifiquen y a través de dignificarse del trabajo les pueda llegar algo más para sus casas y para sus familias. Así que yo primero agradecerle a todos lo que lo hicieron, lo que le pusieron el esfuerzo, un agradecimiento enorme a Diego por haber confiado en este sector político. Vamos, como hablábamos con los chicos en la campaña, vamos a dejar pasar un poquito ahora el invierno que está bastante cruel, pero estamos grabando otros nuevos cursos. Diego, por suerte, tiene mucho trabajo, así que apenas se acomode, también vamos a ver si para septiembre, agosto, podemos armar algún otro curso más. Y ya tenemos el compromiso para el año que viene, de sentarnos a charlar, a hacer cursos un poco más intensivos, más importantes con el tema de electricidad industrial, que es un poco también el otro paso que a ustedes les va a venir bien. Pero eso ya lo vamos a dejar para el año que viene, porque tiene que ser armado con tiempo en otro lugar. Estamos hablando con Luciano de conseguir otro lugar para que se acople otra gente que necesita esa inserción en la fábrica. Y por supuesto, lugar para ustedes. Pero bueno, acá en la básica queda el compromiso del curso de electricidad domiciliaria nuevamente, y el de reparación de electrodomésticos para lo que transcurre del año. Así que de mi parte, muchas gracias. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Me conocen? Yo ya lo extraño, no sé si ustedes a mí, pero yo por lo menos ya lo extraño. Porque renegaba bastante con ustedes, la verdad que renegaba bastante. Espero que les sea útil lo que hayan aprendido hasta ahora, y bueno, vamos a ver qué pasa con los próximos cursos, si es que se dan, y si no, nos vamos a mantener en contacto. Ustedes ya saben que tienen mi número de teléfono, cualquier duda, la idea es que se animen, más que en su casa, se animen al vecino, a colaborar con su familia, siempre alguno necesite. Electricista es fundamental, si no tenemos la parte de la base eléctrica, ya se dieron cuenta el otro día, hubo un corte general, y parece que nos quedamos a solas. Ese fue el tema, nos quedamos en los cortos de energía, y bueno, eso nos indica que somos un punto presente al avance de lo que es la generación de energía, somos un punto presente y nos hace falta que ustedes estén prácticos y atentos a lo que se viene. Espero que sea útil para ustedes y bueno, que sirva, y que bueno, vamos a ver si viene otro curso más, y si no, veremos, nos mantenemos en contacto. Yo, gracias a Dios, conocí gente, porque yo mi idea también era conocer, conocer gente. Así que, quién sabe, a lo mejor a alguno le suena el teléfono y le dice, che, necesito gente, quiero que alguien más trabaje conmigo. Espero que sea así. Bueno, vamos a empezar a llamar a los graduados, a los que han terminado el curso, y bueno, y felicitarlos. Hugo Marcelo Galván. Facundo Anselmi. Jaquelina Leiva. Este tiene doble esfuerzo, porque además de haber hecho todo el curso, militó toda la campaña con nosotros, caminó todos los barrios, así que, para María Inés Paniagua, un fuerte aplauso. Carlos Villarreal. Matías Castillo, también recibe su certificado. Y por último, Ireneo Fernández. Por supuesto que tenemos los certificados para los demás inscriptos, para los demás que terminaron. Están más de casi 20 vecinos de la ciudad, como decíamos anteriormente. Por cuestiones de fuerza mayor no han podido estar. Pero bueno, lo importante es que hoy tenemos esta posibilidad. Y bueno, como dice Diego, dejamos las puertas abiertas. Gracias. 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 Gracias.